Yo te dediqué una de Romeo A ver si empezamos la aventura Sé que tú sufres de deseo Haciéndolo todo eso se cura Si a la calle yo salgo Y te veo con tu tumba No quiero ser exagerado Pero me tienes a lozar Intentando pero no consigo Dime papi si te vienes conmigo Leticia y te caile a mi cama Mi cama Pero no me tienes a lozar Intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dime papi si te vienes conmigo Mi tema de la rubia está pegado en tiktok Y tú sabes que yo te la voy a comer Ey Esto que es la mía en el hotel Si te pido una cosa sé que tú la vas a hacer Yo sé que ese cura tiene mucho que ofrecer Y yo quiero pa' mí, pa' mí Mi cama Pero no te lo haces a lozar Intentando pero no consigo Dime baby si te vienes conmigo Dale nena que lleve a mi cama Mi cama Canciones ya te dedico como siete Manda fotos tuyas que a mí me dañan la mente Si tú a mí me llamas te llego como un cohete Me manda aquí a visto y ya me pongo indesente Y yo quiero verte a la desnuda El mejor pretendiente no te quepa duda Ella es que le estoy a tuya tengo la cura Mi bicho en su totito pierde cobertura Y tú quieres verme entera desnuda Y sé que quieres tirarme bajo la luna Si tú estás bellaco yo tengo la cura Tu bicho en mi totito pierde cobertura Ella es tan paciente no habla de amores Tengo mis piedras preciosas hasta en el rola